La gente se inicia en un momento determinado por una cuestión social o por ganar dinero, tiene la mala suerte de que le gana algo de dinero y ahí comienza todo normalmente. ¿Qué es la adolescencia? Con lo cual, la prevención debe ir encaminada directamente a estas edades. En los primeros momentos es fácil de controlar si se está atento. Entonces, pues estar atentos, sobre todo, a estas nuevas formas de ocio que se están teniendo. Los chavales quedan en salones para apostar o quedan para ver el fútbol y apuestan. Bueno, hay otras maneras de ver el fútbol y de pasar el tiempo. ¿Qué es la adolescencia? De gastar cantidades crecientes de dinero cada vez más. Malestar cuando se interrumpe el juego y no puedes seguir apostando, pues se estropea o lo que fuera, o te quedas sin dinero. Incapacidad para dejar de jugar y apostar cuando sabes que te está perjudicando. Desde la educación, desde luego, con programas que sensibilicen, que no solamente que informen, sino que también sensibilicen hacia el problema. El juego hay que tener presente que se presenta como si fuera una actividad de ocio y tal, y tiene sus riesgos. Eso por un lado, pero tampoco hay que dejar de exigir a nuestros gobernantes que tomen las adecuadas medidas, políticas de juego, que se ha demostrado que son lo más eficaz.